Como brisa llegas tú, como una pequeña luz, y ahora hay algo en mí, que empieza a despertar, y me descubre quién soy. Mi alma siente paz, deseos de adorar, y ahora puedo decir... Alegría al estar aquí, alegría al estar junto a mí, alegría al saber que eres tú, como eres tú, mi salvador. Envaciné dans la foie, je te suivrai en tes voies. Tu m'as aimé, Seigneur, d'un amour éternel, jusqu'à te livrer pour moi. Ta croix nous a sauvés, tu portes mon péché, et je veux chanter pour toi. Alegría al estar aquí, alegría al estar junto a mí, Alegría al saber que eres tú, como eres tú, mi salvador. Let's now come together, as you give yourself over. ¡Suscríbete al canal! 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 Firmes en ti, firmes en la fe, firmes en la fe, caminamos en Cristo nuestro amigo, nuestro Señor. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Gloria siempre a Él, gloria siempre a Él, caminamos en Cristo, firmes en la fe. Amén.